Entre 383 y 389, dependiendo de las subidas del IPC, se les incorpora como atrasos en cumplimiento de la sentencia. Es decir, ese es el cumplimiento de la sentencia, porque a los que ya estaban en la empresa y lo habían cobrado en su complemento personal, la empresa lo que hace es regularizárselos, pero no pagárselos como atrasos porque ya se les había pagado en el complemento personal. Ante eso, hay demandas de los trabajadores que entienden que había que volver a pagárselos, que aunque se los hubiera puesto en el complemento personal, tenían derecho a cobrarlo en ese concepto. Y en ese punto se enquista la negociación, porque la empresa entiende que ya se les había pagado y que no dice la sentencia que se les vuelva a pagar, la sentencia habla de pagárselo a quien no se les había pagado y los trabajadores entienden que tienen derecho. Aún así, el sábado por la tarde, la última propuesta, la empresa, que es cierto que el año pasado gozó de beneficios y que tenía planteado cómo plantear la posibilidad de una repercusión de los beneficios en los trabajadores que finalmente son los que hacen ese trabajo, pues plantea ceder también hasta ante este punto y pactar el pago de este concepto. Eso lo tienen en la propuesta por escrito y una vez les planteamos esto, sacan de la chistera otro tema, que es que la subida salarial que se practicó en el 2014 y que evidentemente a la firma del convenio también estaba incorporada en su complemento personal, hay que volver a pagarla. Esto ni lo dice la sentencia, ni lo especifica ni una ni otra sentencia, ni hay ningún informe jurídico que lo permita. La rueda se ciña al discurrir en la huelga de los centros turísticos y a su desarrollo en estos días. Coalición Canaria tiene una reunión esta tarde y dará respuesta como partido político al Partido Socialista como partido político. Hasta el lunes por la tarde confié en que la huelga se iba a desconvocar cuando tenemos una propuesta aceptando 5 puntos y medio de los 6 planteados. Y el uso de mí, que pensé que la huelga se iba a desconvocar antes del martes y es cierto que podíamos haber convocado de urgencia una junta de portavoces y demás. No me duele emprendar reconocerlo. Pido una asamblea después de la propuesta, también la pedimos. Una asamblea en la que estuviera, en este caso yo como consejero, si no querían que estuviera la dirección y en la que estuviera el comité de empresa y que explicáramos a los trabajadores. Yo noto en los trabajadores mucha confusión con respecto a los motivos reales de la huelga. Y pedimos una asamblea en la que pudiéramos explicar la postura de la empresa y la propuesta que hacía la empresa y también se nos denegó. Hemos pedido una asamblea, hemos pedido reuniones, pero bueno, para que dos partes se reúnan hace falta voluntad de las dos y de momento está la situación.